Saludos y bienvenidos a esta tertulia de amigos de Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Mi nombre es Adolfo Mazariegos y es un gusto, un placer, una vez más, estar aquí con ustedes. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Adolfo? También para mí es un placer poder venir a este programa y poder tener este tiempo para aprender de Jesús. Y nunca mejor dicho, ¿verdad? Aprender, porque estamos aprendiendo bastante con esas enseñanzas. Estamos viendo la semana previa a la crucifixión, ¿verdad? Exacto. Antes de lo que fue, digamos, la última cena, la crucifixión, la muerte, resurrección de Jesús, hubo unas enseñanzas muy importantes que a veces no le prestamos toda la atención debida y que tiene que ver con muchas cosas que son aplicables. Debemos aplicarlos hoy en día, porque el propósito de las enseñanzas no es adquirir conocimiento solamente, es aprender qué es lo que dijo Jesús, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, y qué de eso me corresponde a mí. Así es. Practicarlo. Exacto. Escucharlo, practicarlo, y ese es el fin de esas enseñanzas. Y hoy vamos a Mateo 23. Cuando Jesús acusa a escribas y a fariseos, y tiene que ver con algo que se llama los hay de Jesús, pero vamos a ir por partes. Si puedes leer Mateo 23, 1 al 4. Mateo capítulo 23, del 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, ¡Qué tremendo! Qué tremendo, ¿no? Sí. Fíjate que Jesús le habló anteriormente a los saduceos, la semana pasada lo hemos visto en el programa, y aquellos que no lo han visto pueden verlo en YouTube, le habló a los saduceos acerca, los confrontó con lo que ellos, su falencia, porque el Señor siempre te confronta a ti, no con mi problema, sino con tu problema. Sí. Y a mí me confronta, no con el tuyo, sino con el mío. Entonces a los saduceos los confrontó con su problema que era que no creían en la resurrección y no creían en el poder de Dios. Entonces, y por otro lado, a los fariseos los confronta con su hipocresía. Jesús habló a sus seguidores, les hablaba a los que seguían a Jesucristo de los fariseos, advirtiéndoles de la hipocresía de estos, de que no los imiten, tanto se escriba como fariseos. Y les advirtió de sus mentiras legalistas, de su religiosidad, o sea, de aparentar algo que en verdad no era. Esa era la cuestión. Jesús dijo que los escribes y fariseos merecían respeto, no por su conducta, sino porque en la cátedra de Moisés se sentaban. ¿Qué era la cátedra de Moisés? La cátedra, hoy en día nosotros cuando vamos a la universidad se habla de la cátedra de determinado profesor. Sí. Determinado profesor da cátedra. También ahora se utiliza el término masterclass, ¿no? Pero resulta que la cátedra de Moisés era un sitio especial donde se sentaban, que era un sitio de distinción para aquellos que estudiaban el Pentateuco y que daban clases acerca del Pentateuco. Como un cargo, como una autoridad. Como una autoridad. Se sentaban, a ver, hace un tiempo fui a la graduación en una facultad de medicina de un familiar y resulta que estaban los catedráticos sentados en un sitio especial. Entonces, cuando vemos ese tipo de cosas, esa es la imagen para que nos demos cuenta que era un sitio de relevancia, preponderancia, que mostraba la dignidad de aquellos que eran estudiosos, eso es lo que se llamaba la cátedra de Moisés. Así es. Entonces, sí. Sí, hay un versículo que dice, toda autoridad es puesta por Dios, ¿verdad? Entonces vemos a esta gente como autoridad y también vemos aquí que hay un lugar, como dices tú, ¿verdad? De ellos como autoridad a la que se le debe respeto. Sí, lo que pasa es que el Señor no estaba de acuerdo con la forma en que ellos vivían, ¿no? De que hacían. Porque eran malos ejemplos, porque esperaban más de ellos, lo que hacían era enseñaban cosas que ellos no vivían y exigían a los demás cosas que ellos no estaban preparados para hacer, no estaban dispuestos a hacer. Eso significa que ponían cargas pesadas en otros que ellos no estaban dispuestos a moverlas ni con un dedo. O sea, no tenían la más mínima intención de cumplir con aquellos que le enseñaban o pretendían en los demás. Esto es todo lo contrario a los verdaderos disipuladores, porque un discípulo es aquel que vive y hace lo mismo que su maestro. Entonces Jesucristo dio ejemplo y el ejemplo que tenemos, que nos viene a la mente, más que nada es el ejemplo de lavó los pies. Si él, siendo el Señor, lavó los pies, hablaba de humildad, de hacer, de dar ejemplo, ¿cuánto más a los demás? Entonces, claro, la religiosidad tiende, y ese es un problema que podemos tener hoy en el siglo XXI. De hecho, se tuvo siempre, porque muchos criticamos a veces del catolicismo, del clero, del papado y del clero, que es como que hay distintas castas, ¿no? Y cuidado, que en la iglesia evangélica podemos caer también en lo mismo. De hecho, lo hay, de facto lo hay. Entonces, tengamos cuidado. El verdadero disipulador o el verdadero maestro es aquel que, como Jesucristo, enseñaba no solamente con su boca, sino con su ejemplo. Sí. Entonces, no hay mejor prédica que el ejemplo. Exacto. El apóstol Pablo decía que somos epístolas leídas. No hay mejor enseñanza que la que te ven. Por eso Jesucristo decía de los escribas y fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Exacto. Entonces, pero a nosotros nos corresponde, y creo que debemos, para que el Señor no nos diga lo mismo de nosotros. Que nos diga que hagan lo que Carlos predica y lo enseña, que es muy bonito, pero no lo que él hace. No, que nuestros discípulos, que aquellos que el Señor puso a nuestro lado, principalmente y primeramente en la familia, que ellos vean, con nuestras buenas obras, vean las enseñanzas que damos. La principal enseñanza, primero en el hogar y segundo en la obra del Señor, es el ejemplo. Y me encanta el ejemplo de Jesús, porque Jesús enseñaba con el ejemplo. Una de las cosas que mencionamos en alguno de los programas era de cómo Jesús tenía esos momentos de oración. Sí. Le decía a los discípulos, les enseñaba con el ejemplo. Él salía de alguna reunión Jesús y lo primero que miraba era la necesidad de la gente. Cómo iba enseñando con el ejemplo. Claro, exacto. Ahora, fíjate que los líderes ponían cargas y sin embargo Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. ¿Qué diferencia? La religiosidad pone una carga. Exacto. El que tiene el Espíritu de Dios no pone cargas, quita cargas. O ayuda con la carga. Ayuda con la carga. Ahora, las primeras acusaciones contra estos líderes religiosos podrían aplicarse a muchos líderes hoy en día. Mucho hablamos de la Iglesia Católica, pero cuidado, dentro de todas las ramas protestantes hay donde rascar también. Sí, hay que tener cuidado con ese espíritu religioso, ¿verdad? Que se mueve. Entonces, hay muchos que enseñan como si la esencia del cristianismo fuera un conjunto de reglas y no es así. Y estos son cargas pesadas. La Iglesia Antigua rechazó este legalismo cuando insistió en que la obediencia a la ley de Moisés no es el fundamento de la vida cristiana. En Hechos 15.10, Pedro dijo, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Claro. O sea, el legalismo es un yugo y el Espíritu de Dios es el que nos da libertad. Amén. Ahora, vamos a Mateo 23, del 5 al 10. Mateo capítulo 23, versículo del 5 al 10. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados Maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El Señor confrontó a los escribas y fariseos, ¿no? Los confrontó porque ellos hacían alarde de sus obras, ¿no? Sí. O sea, la Biblia nos enseña que no sepa tu derecha lo que da tu izquierda. Exacto. Que las cosas las tenemos que hacer como para el Señor, no para alardear de ellas. No para tocar trompetas como aquellos que cuando iban a dar, tocaban trompetas anunciando que iban a dar ofrendas. Si tienes algo para hacer de corazón, hazlo en secreto. Entonces, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, los líderes religiosos eran culpables de que anunciaban sus obras justas, ¿no? Por ejemplo, aún para ayunar, dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desmudaban su rostro para mostrar a los hombres que ayunaban. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Jesucristo, con esto, mostraba que cuando iban a ayunar, ellos, todo el mundo tenía que saber que ellos ayunaban. Cuando ayunamos, ayunamos para el Señor. Entonces, ellos demostraban, demudaban su rostro, se compungían, mostraban su... Y yo ayuno para Dios, no para que los demás vean cuán religioso soy. Igual que los que oran, hay gente que... Y esto es tremendo. Hay gente que... ¿Y cómo decirlo? Que no ora ni por los alimentos en su casa, pero cuando es una reunión pública, levanta largas oraciones y no se dan cuenta que se percibe en el espíritu la hipocresía. Se percibe aquel que cuando ora, lleva mucho tiempo sin orar. Es verdad. Se percibe. Me encanta el ejemplo de Jesús, como él lo que hace es descubrir el corazón. Porque ahí lo que está haciendo es como un escáner de lo que hay dentro del corazón, la intención del corazón. Entonces, les enseñaba a sus discípulos, a la gente que les seguía, a no ser como ellos, como los hipócritas, ¿no? En cuanto a las filacterias, tiene que ver con... Son pequeñas cajitas de cuero con pergaminos. Ustedes van a ver en los judíos tradicionales que ellos tenían... Muchos judíos tradicionales tienen puesto como una cinta de cuero, con algo aquí, que llevan un pequeño rollo que simboliza la Torá, ¿no? Entonces, o se no también llevan cintas amarradas a los brazos, o llevan filacterias largas también que tienen que ver con tiras largas que le cuelgan como si fuese un cinturón. Esos son los judíos tradicionales que aún todavía lo llevan. Y entonces, toda esa parafernalia exterior, ellos creían que cuanto más largas las filacterias son más, ¿cómo te puedo decir?, más grandes o más adornos de ese tipo, será más espiritual. Y es como hoy en día que... ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo que hace unos años fui a una ciudad como evangelista a predicar y abrir una iglesia. Entonces, fue a mí mostrar mis respetos y de la organización donde estaba, con la cual iba, a los pastores de la iglesia. Y uno de los pastores me recibió y me dijo, yo no concibo que un pastor esté sin corbata en ningún momento del día. Entonces, era como que la corbata era el símbolo de que eres espiritual. O que si tienes la Biblia más grande, o ahora, si tienes el púlpito mejor decorado, la mejor música o la mejor iluminación, ahí está. Todo eso es secundario. No por eso ahí se está agradando a Dios. No digo que esté mal, pero tampoco eso hace la cuestión. Exacto. Entonces... Hablamos mucho de lo exterior, ¿verdad? De lo físico. Y eso es lo que denunciaba Jesucristo de escribas y fariseos, que vivían por y para lo exterior. La apariencia. La apariencia. Es verdad que a mí me gusta la excelencia. A mí me gusta un buen sonido, llegar a una iglesia que esté limpia y que esté dentro de las posibilidades, lo mejor decorada posible. Yo entiendo que si lo queremos para nuestras casas, para el lugar común donde nos reunimos, entiendo que también lo queremos y debemos anhelar y debemos desear. Pero que no sea eso... Lo más importante. Lo más importante. Sí. Que no por eso creamos que somos más espirituales y menospreciemos a otros. Porque cuidado. Muchas veces, aún en algún momento, alguno que tenga un ministerio con un poco de éxito puede menospreciar a otro. Cuidado. Cuidado. Tengamos cuidado con eso. Entonces, los fariseos o los líderes religiosos amaban cuando mostrar cierta espiritualidad. Ellos querían mostrar la espiritualidad, pero la espiritualidad se lleva como cuando hablamos de la oración que Jesucristo dijo, que la oración dijo cuando ores, ora. En los secretos. En los secretos. Y el Señor te recompensará en público. Lo público tiene que ser una recompensa de parte de Dios de lo que tú tengas en secreto con Él. No porque hagas en público. ¿Me comprendes? Sí. Exacto. Entonces, y por otro lado, advirtió de que no... Dos cosas. Que no permitan que nadie los llave rabí ni padre. Rabí tiene que ver... Es rabí o raboní es que se le llamaba maestros. Maestros. ¿No? Y al Señor lo llamaban rabí y era maestro porque él era verdaderamente maestro. Pero hay muchos que tienen ese afán de enseñar porque esa forma de enseñar da prestigio. Dentro, hay que reconocer que dentro del mundo evangélico hay cosas que te pueden dar cierto prestigio. ¿No? Sí. Pero no tenemos que hacer las cosas por el prestigio. Tenemos que hacer las cosas por amor a Dios y amor al prójimo. Porque esas son las dos dimensiones de la cruz. Sí. En forma vertical amor a Dios y en forma horizontal amor al prójimo. Si lo hago por amor a mí y por amor al prestigio, no tengo la motivación correcta. Y tendré mi recompensa también porque de eso habla Mateo, ¿verdad? Exacto. Tendré mi recompensa. El que busca recompensa de hombre, o sea, la aprobación de los hombres, recompensa de hombre, tendrá la recompensa del hombre. Pero no pienses que porque los demás te adulen estás bien con Dios. Hay que tener cuidado. Sí, exacto. Recordemos que nadie estuvo mejor con el Padre que Jesucristo. Y a Jesucristo lo adularon, pero esos mismos que lo adularon a los tres, cuatro días lo mandaron a crucificar. Eligieron a Barrabás. Así es. Así que, y por otro lado, dice que nadie permitan que llamen Padre porque tenemos un solo Padre que es Dios que está en los cielos. Aparte, más allá del Padre terrenal, ¿no? Y esto es, fíjate cómo se ha puesto de modra el tema de la paternidad espiritual. Ah, sí. Yo no digo que voy a negar esa relación entre discípulo y discipulador y que mismo Pablo dice que yo os engendré en el espíritu, ¿no? No voy a negar eso porque sería necio de parte mía, pero sí, muchas veces ese tema de la paternidad pareciera que fuese como que me perteneces, me debes honra, me debes y esa deuda, la Biblia dice no debáis nada a nadie, al que honra, honra, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, no debemos, pero por otro lado, esa deuda yo la tengo en función de mi relación con Dios, pero no te puedo exigir a ti, yo no le puedo exigir a aquel que sea mi discípulo eso. Si yo lo enseño bien con Dios, a tener su relación con Dios, será el Espíritu Santo de Dios el que lo lleve a él a tener una correcta relación conmigo, pero no al revés, no te, a ver, se ha generado una enseñanza de no toques al ungido de Dios y se ha tomado con tanta literalidad que hay hay algunos o en ciertos círculos donde no se admite una voz discordante, donde no se admite una crítica, donde no se admite y se se ha desarrollado un temor y un terror y un espanto y no es así porque la la autoridad no es para infundir temor, una autoridad que infunde temor es una autoridad que mantiene una distancia se convierte en un autoritarismo al final se convierte en un autoritarismo sí exacto entonces tenemos que tener cuidado con eso entonces con eso con el tema de la paternidad espiritual yo no no quiero criticar eso por el hecho de criticar y decir que eso no existe no yo lo que quiero es que no perdamos el equilibrio no caigamos porque si Jesucristo la criticó de los fariseos no sea cosa que venga y a la iglesia hoy le diga eso es lo que está pasando y Jesús lo dice muy claro porque dice uno es vuestro padre y vosotros sois hermanos todos vosotros sois hermanos como los pone al mismo nivel todos vosotros sois hermanos y que nadie puede ser exaltado por sobre el otro eso es una una realidad entonces Jesús advirtió a sus oyentes y nos advierte a nosotros en contra de darle honor inapropiado a nadie exacto entonces uno puede tener un padre o maestros en un sentido humano normal pero no se debe ser considerados obtenidos en en una dimensión espiritual como si fuesen a ver como te lo puedo decir si no podríamos estar cayendo casi en lo que criticamos criticamos del papado que es la autoridad indiscutible la palabra del papa y la palabra de dios son iguales ¿no? si si pero parece que en algunos círculos protestantes estaríamos entrando en algo similar y de eso es lo que nos advierte el señor esa jerarquía pirámide exacto la infalibilidad del papa y a veces la infalibilidad del apóstol la infalibilidad del pastor la infalibilidad de tal siervo no cuidado tengamos mucho cuidado en eso y tengamos en este caso lo que tenemos que tener cuidado son los siervos de dios de es verdad que tenemos que enseñar acerca del respeto a la autoridad de cuidado con tocar la unción cuidado pero sin llegar a la infalibilidad porque ahí estamos al borde de caer un desequilibrio un desequilibrio ahora eso nos nos lleva a tener cuidado con el exceso de personalismo en los ministros idolatrar ya verdad si por parte de la gente pero por parte de los ministros tener ese exceso de personalismo si hay mucho para hablar aquí bastante hay mucho para hablar aquí no sea cosa que alguno tenga temor de que algún discípulo lo sobrepase fíjate cuando comenzó en la iglesia primitiva y los viajes misioneros era Bernabé que aceptó a Pablo porque Bernabé ya tenía un estatus y lo aceptó a Pablo y Pablo estaba a la vera de Bernabé ahí el buey viejo era Bernabé y el buey joven era Pablo pero Pablo fue creciendo y creció más que Bernabé y Bernabé no le hizo sombra a Pablo no le dijo no este va a crecer más que yo y entonces me va y se lo quitó de lado como a veces suceden con algunos ministerios y algunas cosas estos son errores esto no es para avergonzar a nadie pero esto es para denunciar cosas que como Jesucristo denunció de los fariseos de los religiosos de la época nosotros tenemos que tener esa capacidad de ser autocrítica de lo que podemos llegar a estar haciendo mal en cada iglesia de lo que podemos estar haciendo mal si en tu iglesia no se hace eso gloria a Dios pero quizás en alguna sí entonces si algún no todos los ministros hacen así pero si alguno lo está haciendo así es para corregir es para corregir entonces un verdadero padre que no se siente amenazado por su hijo lo que hace es que se siente gozoso de que su hijo crezca más que él claro y se desarrolle más que él como es como un hijo natural si tú ves que tu hijo natural crece más que tú es más alto más fuerte más guapo que tú es más inteligente que tú tú te vas a poner celoso de tu hijo le damos gloria a Dios y gracias a Dios porque vemos el desarrollo y el crecimiento de nuestros hijos así un verdadero padre espiritual que estamos hablando de la paternidad un verdadero padre espiritual así debe sentirse de que su hijo espiritual tiene hijos espirituales que crecen más que él y se desarrollan más que él sí deberían sentirse agradecidos y deberían decir si éste me tiene que relevar gloria a Dios porque veo lo que tiene o si éste tiene que ir y desarrollar algo gloria a Dios pero no me tengo que sentir celoso no me tengo que sentir atacado esos síntomas de religiosidad que es lo que estamos hablando esos síntomas de que más que siervo de Dios te sientes uy esto es duro lo que voy a decir pero te sientes es el macho alfa de la manada sí el macho alfa de la manada cuando ve que hay otro macho joven que que está creciendo y que le puede hacer contra trata de deshacerse de él lo antes posible entonces una cosa es ser un padre espiritual y otra cosa es ser el macho alfa de la manada sí esto es duro pero es la verdad vamos a Mateo bueno vamos porque ya se nos fue la mitad del tiempo en una parte ahora vamos a lo que se llama los hayes a los líderes religiosos porque Jesús habló con dureza sin embargo no hubo irritación personal o sea nada no había personalismo porque recordemos que el concepto de que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador Jesucristo aborrecía la actitud de los escribas y de los fariseos pero a ellos los amaba a pesar de eso entonces lo que él hablaba era como advertencia y no como condenación y ahora el significado bíblico de los hayes deriva de una expresión plural de hay y esto constituye una exclamación que expresa un sentimiento de dolor o de angustia como cuando nosotros decimos hoy hay que se me está quemando la comida una expresión de dolor y de angustia claro no vamos a comparar que se te quema la comida ¿no? pero también es una expresión de advertencia por un castigo que puede venir y cuando se mencionan los términos hayes quiere decir que son muchas calamidades y por ende lamentos entonces vamos a comenzar Mateo 23 13 por favor Mateo capítulo 23 versículo 13 más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando wow literalmente la palabra hipócrita significa actor ¿no? porque la palabra hipócrita viene del teatro griego donde se cambiaban la máscara de la risa y la máscara del llanto que era actuar interpretar Jesús expuso la corrupción encubierta por las imágenes por la imagen espiritual de los escribas y fariseos tenían una fachada espiritual de cara a la gente en forma exterior pero interiormente llegó a decirle sepulcros blanqueados entonces los líderes religiosos alejaban a las personas del reino de los cielos porque hacían las tradiciones humanas y las reglas humanas más importantes que la palabra de Dios y hoy a veces podemos encontrar que en las iglesias está la palabra de Dios pero están las tradiciones de cada denominación de cada iglesia que a veces no digo que estén mal y que no haya que respetarlas pero el problema es cuando esas tradiciones ocupan un lugar más preponderante que la misma palabra de Dios ese es el problema correcto ese es el problema entonces con esto con esas formas ellos echaban a la gente ¿por qué? porque se crea una barrera espiritual porque la gente no es tonta entonces la gente no se sentía amada y aceptada y se sentía condenada y así sucede cuando el legalismo entra en nuestras iglesias ¿no? vamos a 23 14 el otro hay Mateo capítulo 23 versículo 14 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones por eso recibiréis mayor condenación la cuestión que ellos utilizaban algunos procedimientos inteligentes pero deshonestos porque los escribas y los fariseos robaban de las casas de las viudas y tenían cuidado de ocultarlo en nombre de un buen negocio o la administración entendamos las viudas estaban desamparadas antes no existían por ejemplo lo que existe hoy que son las leyes sociales la viuda que quedaba viuda y que su marido le dejaba algo algunas monedas o una tierra o lo que sea ellas no podían trabajarlo o no lo sabían administrar por ejemplo son las viudas que no tenían hijos ¿no? porque las que tenían familia y las que tenían hijos los hijos tenían y las familias tenían que ocuparse de ellas pero estas que estaban solas iban subrepticiamente se ganaban el corazón y le administraban el dinero y le administraban las cosas con beneficio propio claro entonces eso es lo que hacían entonces ellos hacían largas oraciones espiritualmente falsas y eran usadas para construir una imagen espiritual entonces se ganaban el corazón de estas mujeres y eso es lo que lo que Jesús estaba denunciando que con una falsa espiritualidad busquemos ganarnos el corazón de la gente con el propósito de obtener un resultado un beneficio sacando provecho sacar provecho no debemos debemos servir a Dios sin esperar sacar provecho de las cosas que de Dios viene nuestra recompensa si tengo que ayudar al prójimo lo tengo que ayudar sin esperar que ningún tipo de recompensa y esto es denunciable gente que si no das una buena ofrenda no oran por ti eso es denunciable eso es contrario a lo que dice la palabra de Dios yo voy a orar de todo mi corazón para que Dios haga un milagro en tu vida y voy a enseñarte a ti a darle a Dios no a darme a mi a darle a Dios si después Dios te quiere usar a ti para suplir una necesidad mía pero yo no te la voy a hacer pública a ti yo se la hago pública a Dios y si Dios quiere usar a alguien bien pero yo no voy a andar diciéndote que tengo esta necesidad porque hay de todo en la viña del Señor y esto es si el Señor denunció eso nosotros vamos a denunciar lo que está mal y lo que está mal es predicar el Evangelio para sacar provecho si quieres tener un provecho trabaja búscate un oficio hazlo pero predicar el Evangelio no es para sacar provecho predicar el Evangelio es extender al reino de los cielos y de Dios viene nuestra recompensa de Dios viene nuestro sustento de Dios viene lo que necesitamos punto así es y me llama la atención que dice que no dejaban entrar son como aquellos que no dejan hacer ni hacen ni dejan hacer ¿verdad? exacto pero cuidado no te metas en el reinito de otro porque te cortan la cabeza dejémoslo eso es para otro día Mateo 23 15 Mateo capítulo 23 versículo 15 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros la palabra prosélito significa que era un converso completo que había aceptado toda la ley ceremonial y la circuncisión y que se había convertido en el máximo sentido en judío ¿no? sí pero el propósito no era el bien espiritual del prosélito sino era el provecho que podía obtener es como aquel que quiere quiero tener una iglesia grande porque estoy pensando en los diezmos y estoy pensando en las ofrendas y no en el provecho y el desarrollo yo conozco he conocido de todo he conocido gente que estaba pensando en el provecho están dando o no están dando los diezmos y en aquellos que solamente lo único que hacen es yo te enseño por tu bien si tú quieres dar eres bienaventurado porque la Biblia dice más bienaventurado dar que recibir ahora si no quieres dar es tu problema con Dios algo habrá en tu corazón con Dios pero yo te voy a amar igual y un lugar en la iglesia vas a tener igual sí y es interesante lo que tú has dicho con respecto al pensar has dicho bueno hago esto pensando en ahí ya vemos que Jesús está descubriendo la intención del corazón exacto es muy buena apreciación porque Jesús siempre dice que el Espíritu Santo nos descubre y descubre lo que hay la intención lo más escudriña la mente y el corazón hasta lo íntimo entonces Dios no va a prosperar ningún ministerio que tenga eso tarde o temprano eso sale a la luz sí eso sale a la luz la intención del corazón yo no me voy a poner a juzgar tal ministerio tal ministerio eso la palabra es quien juzga el Espíritu ahora si Dios me da una palabra específica para hablarlo bien hablaré primero con determinado ministro sí y le voy a decir en privado lo que Dios dice bueno es lo que yo entiendo ¿no? Mateo 26 16-23 Mateo 23 16-23 23-16-23 hay de vosotros guías ciegos que decís si alguno jura por el templo no es nada pero si alguno jura por el oro del templo es deudor insensatos y ciegos porque ¿cuál es mayor el oro o el templo que santifica el oro? también decís si alguno jura por el altar no es nada pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor necios y ciegos porque ¿cuál es mayor la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él en Éxodo capítulo 20 se enseñan los mandamientos entonces una de las cosas que no se podía jurar utilizar el nombre de Dios en vano exacto entonces esto era la palabra de Dios entonces como no se podía jurar por Dios entonces comenzaron a utilizar algunas cosas y construyeron un sistema elaborado en juramentos entonces era un sistema que fue construido en la idiosincrasia del pueblo judío de los fariseos entonces a partir de este sistema algunos de los cuales estos juramentos algunos eran vinculantes y otros no y era una forma de hacer promesas mientras que a las espaldas hacían otra cosa entonces Jesús enfatizó que el altar en sí es mayor que el sacrificio que se realiza en él y el altar es el lugar de encuentro entre el cielo y la tierra entre el hombre y Dios es igual que Jesucristo en la cruz Jesús le recordó que cada juramento es vinculante a Dios y pedirá cuentas al que hizo el juramento incluso si se excusan esto nos enseña que de toda palabra ociosa daremos cuenta eso dice la palabra no es que bueno es que yo lo dije en un momento lo dije por decir por dejarlo contento no lo que nosotros decimos la Biblia dice que tú sí sea así y que tú no sea no que no tengamos dobleces porque en función de esos dobleces y esos engaños que a ti te digo una cosa y al otro le digo otra y después digo no es que yo no tenía la intención no que tengamos una sola palabra sea el siervo de Dios no debe tener dobleces le dice Pablo a Timoteo sin dobleces o sea que no debemos tener esta doble manera de hacer las cosas y es lo que denunció precisamente de los escribas y de los fariseos y es lo que tenemos que tener cuidado nosotros si nosotros damos una palabra esa palabra es sí y amén si nosotros nos comprometemos con algo ese compromiso tiene que ser con el sí y amén es preferible decir que no igual que cuando se hace un llamado en la iglesia y la gente sale y yo salí por la emoción del momento o porque salieron todos no cuando es así tu compromiso es con Dios no es con el pastor y Dios toma en cuenta y hay mucha gente que debe tener y que seguramente a partir de este momento tendrá que arreglar cuentas con el Señor por las veces que se han comprometido con cosas que no estaban dispuestos a cumplir no que no has podido que directamente no estabas dispuesto ni estaba en tu pensamiento pero que lo hiciste por lo que dirán los demás o para quedar bien es un error tan grande que podemos cometer el no darle importancia a nuestra palabra exacto igual que un pastor que de repente un ministro que para quedar bien o contentar a una persona dice determinada cosa pero que no estaba en su corazón la más mínima intención de hacerlo ni de cumplirlo daremos cuentas daremos cuentas y a Dios no le agrada ese tipo de cosas por eso todo esto viene precedido por la palabra hay significa lamento que Dios no está de acuerdo que va a haber no represalias que va a haber consecuencias de estas actitudes exacto Mateo 23 del 23 al 24 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley la justicia la misericordia y la fe esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello o sea muestra Jesús denunciaba a estos fariseos y escribas porque se preocupaban por lo exterior y dejaban lo más importante eran meticulosos aquí dice diezmáis la menta el eneldo y el comino hay que tener en cuenta que eran especies que traían desde lejos desde el lejano oriente y que costaban mucho eran muy costosos y como era costoso había que ser muy meticuloso el diezmo de estos que no te olvides de dar el diezmo que no te olvides pero mientras des el diezmo después si no tienes misericordia o maltratas a tu esposa no me importa pero tú da el diezmo esa es la actitud denunciable y que muchas veces ocurre y hay veces que se hace la vista gorda porque da un buen diezmo pero hago la vista gorda en cuáles son sus formas que cuál es verdaderamente el fruto de su vida espiritual y aquí dice ciegos guías de ciegos que coláis el mosquito lo más insignificante eres meticuloso pero lo verdaderamente medular e importante te lo tragas que es el camello entonces a veces hay situaciones donde lo importante cómo está tu vida espiritual bueno si todo es apañable mientras des el diezmo mientras des esa ofrenda importante hago la vista gorda al pecado y no lo doy importancia pero me importa más lo material exacto y eso es lo que denunció el señor y dijo hay Mateo 23 25 26 por favor Mateo capítulo 23 del 25 al 26 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia fariseo ciego limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio no pensemos como quizás estamos acostumbrados que la mayoría tenemos vasos de cristal y que se ve de un lado a otro no, no es así los vasos eran o de madera o de de cerámica o de barro entonces no es así pero si nos enseña que lo importante es no estar limpio por fuera recordemos que ellos estaban acostumbrados a lavarse mucho las manos por una cuestión higiénica que había enseñado el señor pero también utilizaron esa costumbre para mostrar exteriormente algo pero por dentro lo importante es por dentro como estamos el interior y eso es lo que llamó la atención el señor el interior una vez más Mateo 23 27 28 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad los judíos tenían una costumbre en la época de la pascua blanqueaban con cal la fachada de las tumbas entonces recordemos cuando Pablo le dijo a los faliches sepulcro pared blanqueada pared blanqueada entonces tenía que ver con eso entonces y aquí el señor dice sepulcro blanqueado era una forma de que mostraban algo pero el interior estaba lleno de muerte y podredumbre es como hoy hay gente que el domingo o recientemente hemos visto la semana santa mucha gente recordando la semana santa hasta actores famosos un actor muy famoso que de repente no voy a juzgar su vida porque sinceramente no la conozco pero que participa activamente en una celebración de semana santa y después que si y habla mucho la palabra aquí de de algo que está muy marcado exterior interior exacto exterior entonces de que nos sirve participar o blanquear nuestras vidas viviendo una religiosidad exterior para semana santa y después vivir todo el año como si Dios no existiese apariencia claro de que me vale tanto sea semana santa como navidad de que me vale ir a un culto y mostrar ponerme un traje o bien bonito todo para el culto pero de lunes a sábado soy soy otra persona no sirve de nada eso me hace recordar un poco lo de la higuera verdad que la higuera tenía hojas y se miraba desde fuera la exterior lo exterior la fachada pero realmente no se encontró fruto exacto y todo esto nos demuestra como el señor mostraba que él miraba el interior no el exterior y que al señor no se le podía engañar bajo ningún punto de vista se le podía engañar él sabía exactamente lo que había el corazón exacto entonces vamos a terminar con el último de los hayes Mateo 23 del 29 al 36 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas vosotros también llenad la medida de vuestros padres serpientes generación de víboras como escaparéis de la condenación del infierno por tanto he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas y de ellos a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abelel justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías a quien matasteis entre el templo y el altar de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación palabras duras de Jesús porque esta gente profesaban venerar a los profetas muertos pero rechazaban a los profetas vivos de hecho rechazaron a Jesucristo el mayor de los profetas entonces y al hacerlo mostraron que realmente eran hijos espirituales tanto que ellos hablaban de padres hijos espirituales ellos eran hijos espirituales de los religiosos de aquella época que habían matado a los profetas entonces tenemos que tener cuidado con perseguir una cosa es en algunas cosas yo estoy denunciando algunas cosas pero no voy a perseguir a nadie por eso porque Dios no me llamó a ser perseguidor de ninguno y yo oro en mi corazón para que el Espíritu de Dios traiga reargulla convencimiento a aquel que está haciendo lo errado como pido que si yo mismo me reargulla a mí para que el Señor no tenga nada de que acusarme a mí entonces Jesús profetizó sobre como estos líderes completarían el rechazo que sus padres habían iniciado cuando dice completar la medida o sea lo que ellos empezaron ellos lo continuaron y esto es peligroso porque lo llamó serpiente generación de víboras y habló tan fuerte de esta manera el Señor Jesús contra toda esta hipocresía que hemos visto de tal manera que nosotros tenemos que tener en cuenta que de esto hay para nosotros porque hemos estado más de 50 minutos hablando y enseñando cosas de las cuales algunos dirán pero que fuerte esto a mí no me corresponde pero que hay de lo que a mí me corresponde que hay de lo que tengo mal yo ¿no? así es entonces de nada sirve de que digas esto sí esto sucede en tal iglesia o me sucedió en la iglesia donde yo iba o bien eso es anecdótico lo importante es ¿qué hay de eso en mí? así es y yo puedo decir bueno Señor veo con esa enseñanza como Dios como Jesús descubre la intención del corazón con qué intención hago yo las cosas sí exacto con qué intención estoy haciendo las cosas porque hay que tener mucho cuidado el corazón es engañoso ¿verdad? más que todas las cosas más que todas las cosas dice Jeremías exacto y entonces precisamente todas estas enseñanzas fueron previas y hoy terminamos con esta serie de enseñanzas fueron previas a los momentos porque en todas las semanas santas siempre se habla de los días los momentos los acontecimientos los hechos que son muy muy bonitos pero yo me quise centrar en las enseñanzas previas porque entendí que es algo que a veces soslayamos o no le damos importancia pero sí le damos importancia cuando alguien a punto de morir o sabiendo que va a morir deja sus últimas voluntades escritas que es el testamento así es y Jesucristo porque creemos que es lo más importante y Jesucristo a punto de entrar en el proceso crucial de su pasión de su muerte de su resurrección dejó estas enseñanzas que eran importantes para corregir y para denunciar la falsedad y que nos sirve a nosotros para que no entremos en esa misma falsedad amén así es bueno se nos ha acabado el tiempo Carlos gracias un placer a todos los que nos escuchan y nos ven pues Dios les bendiga y esperamos verdad que estas enseñanzas pues nos sirvan verdad y que podamos aplicarlas hasta la próxima y Dios les bendiga y Dios les bendiga